Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa de I en Arte por Radio Consciente, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, bueno pues estamos aquí en el C3 en la UNAM, en una exposición muy interesante relacionada, es precisamente al Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar próximamente este domingo, y bueno pues estamos con una gran artista mexicana que es Elia Amador, cómo estás Elia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esas palabras, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, y sobre todo con un tema muy importante, que es como la violencia de género, la violencia de la mujer, es una importancia a estas sesiones. Claro, y sobre todo que de alguna manera, bueno tú nos estás presentando aquí una escultura, verdad, que pues la verdad se ve muy interesante porque hay una mano que agarra el pie de la mujer, y la mujer está de cabeza, ¿nos puedes platicar un poco tu trabajo? Sí, bueno esta pieza se llama No, en qué idioma te lo digo, y pues habla del tema de abusos sexual, que creo que me atrevo a decir que todas las mujeres han pasado por algún tema de violencia de género, ya sea desde verbal, psicológico, hasta ya de tema sexual, y bueno, esta es una mano, una mano grande, que es una mano cercana, una mano de, incluso como de la familia, que hay muchas historias que son así, ¿no? O sea, están muy cerca de ti, y como que de pronto no sabes diferenciar entre si es correcto o no es correcto lo que está pasando, ¿no? O sea, este choque entre la mente y la emoción. Entonces, esta historia trata de eso, como ese choque entre alguien cercano y la vulnerabilidad que tú tienes, entonces la mujer que es más pequeña es como, se siente como en ese momento con miedo, está asustada, confundida, y está pues precisamente hecha con, en un testamento, que trae como frases, este, pues relacionadas como, pues a Dios, el espíritu, este, el miedo, entonces es esta parte de otra vez retomar tu fuerza interna para salir de esa situación, para alzar la voz, y bueno, la mano tiene así como si fueran cicatrices, así gritando, no, en diferentes idiomas. Ajá, sí, sí. Este, pues es esta parte como del reflejo, ¿no? De lo que tú estás diciendo, pero como que no, no, no llega el mensaje, ¿no? Entonces, ahí escribí también algo de, que pues bueno, la obra en sí, si bien es un tema triste y, y pues fuerte, pues habla de que aunque vivas una situación fea del tema que sea, pues que no te calles, que nadie apague tu luz interna, que busques ayuda, que trates de sanarte, y que pues eres más que esas heridas que viviste, que pasaste, como recuperar la luz interna que tienes, ¿no? Eso es lo que trata de, de decir esta obra. Oye, pues la verdad es que está padrísima la obra, está muy interesante, porque bueno, pues como tú lo estás mencionando aquí, la mujer está envuelta en muchas letras, o sea, está muy confundida, está, pues, pues, enojada, está deprimida, en fin, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que la misma sociedad la ha estado orillando a ustedes, las mujeres, a cambiar también de mentalidad, por supuesto, y sobre todo de acciones, ¿no? Y actitudes. En este, en este caso, bueno, pues vemos que esta conferencia estuvo, pues, pues, llena de algunas personalidades, ¿verdad? Que hablaron sobre precisamente, ¿no? Cómo la mujer vive en este mundo moderno y que, bueno, pues finalmente se tiene que llegar a un consenso, a una evolución, ¿no? ¿Tú qué opinas? Definitivamente se necesitan hacer cambios y eso inicia desde chiquitos, o sea, lo que les enseñamos a nuestros hijos, a, bueno, yo que soy mamá, o sea, empezar a inculcarles el respeto, ¿no? A todo ser humano, sobre todo también a las mujeres, esta parte de la igualdad, que creo que mucho viene desde los cimientos, ¿no? O sea, tristemente, pues, en nuestras propias familias hay muchas cosas de violencia, hay muchas cosas que no son justas, que tú hazle esto a tu hermano y que tu hermano, él no puede lavar atrás. Hay muchas cosas así, que son sencillas, pero que al final de cuentas va siendo el chip que está ahí publicado, que es como una gran diferencia ya cuando uno crece, ¿no? En la vida adulta. Entonces, definitivamente sí, sí creo que son temas importantes y me gusta mucho esta exposición porque creo que, bueno, esta es una historia personal, de hecho, la que yo estoy haciendo y también sé de muchas de estas colegas que también están externando parte de su historia, que no es fácil hablar de temas feos, pero creo que, pues, el arte es eso, ¿no? También, o sea, despertar conciencias, este, alzar la voz, y, pues, transmitir a través de lo que hacemos, que es crear, y, pues, también le puede llegar el mensaje a alguien más para que también pueda salir adelante de una situación que haya vivido, ¿verdad? Claro que sí, y sobre todo tú pones aquí una palabra muy interesante que se llama no, y no nada más es para las mujeres, es para todos, los hombres, los niños, las niñas, en fin, todos debemos de aprender a decir no y quejarnos. Sí, definitivamente suena muy, muy bobo, que no se puede entender un no, pero de verdad es impresionante cómo, o sea, tú puedes decir no, y la otra persona puede creer que sí, no sé en qué mundo loco, creen que... Exacto, exacto, que no quieres. Entonces, este, pues, sí, respetar precisamente eso, ¿no? Y no forzar las cosas, este, trabajar esas cosas desde la familia, los valores de la familia, para que, pues, podamos hacer un cambio. Yo creo que es un proceso que todavía va a tener mucho tiempo más. Claro que sí, Elia. Oye, pues, la verdad es que nos da muchísimo gusto verte aquí en esta exposición, ya teníamos un tiempo de que no te veíamos, sobre todo un tema global, globalizado, en todo el mundo está en esta situación. Nos gustaría muchísimo que nos regalaras tus redes sociales, tu página por internet, para que podamos seguir viendo todo tu trabajo muy independientemente a lo que se está conmemorando en esta fecha. Claro, sí. Bueno, me pueden buscar en mi fanpage como Elia Amador Art, o en Instagram, Amador Elia, y, pues, bueno, ahí con mucho gusto, pues, me pueden escribir o ver mi trabajo, o estar atentos a exposiciones y eventos. Claro que sí, y finalmente, ¿algo más que gustes agregar? Pues nada, muchas gracias por todo, por la entrevista, y, pues, vengan a estos espacios, a estas exposiciones, porque siempre es importante tener esta información. Claro que sí, muy bien, amigos, bueno, ya tienen hecha la invitación a que vengan aquí al C3, en Ciudad Universitaria. Acerca de Universum, para que vean esta exposición, y, bueno, pues, la disfruten mucho y podamos aprender algo. Muchísimas felicidades, Elia. Ah, muchas gracias, Miguel, gracias a ti. Bueno, amigos, recuerden que esto es Y en Arte por Radio Consciente, la ecología consciente. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.